Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Está muy bonito, pero está muy caro. Pues, si usted quiere, mi señora, pues conseguimos algo más baratico. Yo creo que sí, de pronto un usado. ¿Usted piensa meterse en un carro de segunda? No, qué pereza, habiendo hoy en día tantas facilidades para hacerse a uno nuevecito. ¿Cómo están? Soy don Aurelia. Ah, sí. ¿Vos sos Chicho? Me acompaña. Con gusto. A ver, joven. Con permiso. Gracias. Pablo, Pablo, Pablo. Mi hijo. ¿Usted es que se está especializando en salir de Guatemala para caer en Guatepior o qué? No, mamá, no me diga eso. Entiéndame, entiéndame que es que eso ya se estaba poniendo muy feo. Eso se le salió a esos señores completamente de control. ¿Y para acabar de ajustar con su esposa allá adentro? Yo igual a ella no la invité a la cárcel. Yo no le dije a ella que fuera a visitarme. Me parece que la mejor solución fue la que yo hice, que fue encerrarla en mi celda porque ahí ella iba a estar segura. No, ¿y Gonzalo? ¿Qué pasó con su primo? No, pues yo no. No sé, yo ahí le grité y le grité para que saliéramos juntos, pero yo no sé si es que no escucho o que yo espero que le esté bien. Espero. Vea, Pablo, hay cosas en la vida que uno no le puede dejar al azar. Son muy poquitas las cosas que uno deja que el destino resuelva. Uno tiene que apersonarse de su destino, ¿me entiende? Uno tiene que manejar y arreglar las cosas. Para eso es el poder, para poder. Para eso es el poder, para poder. Yo pude escaparme, entonces me escapé. Por eso mismo mañana se va a entregar otra vez. Va a volver a la cárcel. No, porque es que yo antes tengo que resolver algo por aquí afuera. Nada hay más urgente que su problema con la justicia ahora. Lo de afuera puede esperar. No, créame que no, mamá. A mí me toca resolverlo. Yo por eso necesito que usted me ayude a conseguir al peluche para conversar con él. ¿Al peluche? Ya, pues ya, ya llegamos. ¿Ya llegamos? Tranquilos, muchachos, tranquilos. Yo los vi muy pálidos. No, no, para nada, doctora, todo muy bien. ¿Estoy muy puñuela? No, 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 para nada. No, pues que hace mucho rato no manejo, entonces seguramente uno pierde la práctica, pero eso va mejorando, no se preocupe. No, ahí va aprendiendo, doctora. Además le quedó bien. ¿Usted necesita que alguien se quede, nosotros dos? No hay ningún problema. Uy, ¿para qué? ¿Qué me va a pasar? ¿Para qué se van a quedar? Seguro, doctora. Que les vaya bien, pues. Hasta luego, gracias. Que les vaya bien, chao. Gracias. Bueno. Listo. Buenas. ¿Dónde están los amores de la mamá? Acá en el comedor. ¡Ey! Aquí le tengo el trueno para que cuida ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, gato? Guarda esa vaina, guarda esa vaina, que a mí no me gustan las armas. Como quiera. Bueno, ya saben, pronto yo me lleve ese carro, usted coge este y nos encontramos donde quedamos. Listo, peluche. Llévese la pluma, chao. Ustedes me iban manejando a mí, no, pues. Toda una experta, como si fueras manejando toda la vida. Venían pálidos, pálidos los pobres escoltas. Yo voy a aprender a manejar rápido para que nos vamos de paseo bien rico. Ay, sí, eso sí nos hace falta. ¡Shh! Venga, venga, venga. Eso es lo que sea, mi muchacho. ¿O lloró en eso? Ese no es su carmón, mamá. ¡Ay, sí, cómo así! ¿Qué pasó, güey? ¡Ay, no, mi caro! ¡Ladrones! ¡Ladrones! Entonces. Pues, Pablo dice que sus hombres querían hacerle daño. Falso. Lo perseguían para protegerlo. ¿Y protegerlo como de quién? ¿O qué? Si todo el mundo quiere a Pablo aquí. En una revuelta como la que se armó aquí, hombre, todo cambia de un día para otro. Pablo Escobar es un tipo que despierta la envidia de todo el mundo. ¿Cómo es usted, por ejemplo? Yo no miro para abajo, peluche. Una cosa más, señor. Ya tenemos un par de hombres frente a la casa de su mamá y de su hermana en Cartagena. Pero no se preocupe. No les va a pasar nada. Pablo solo quiere protegerlas. Permiso. Déjelo salir, Duarte. Pablo. ¿Usted se me va a decir qué fue lo que puso a hacer a su hermano peluche? Mamá, él simplemente vino aquí y habló con unas personas dentro de la prisión, pues, para poderme a mí garantizar mi seguridad. Pues, que no me vaya a pasar a mí nada malo ahorita que vuelva a entrar. Seguro, mi hijo. Pero usted puede estar tranquila porque no tiene nada que ver con nosotros. Él está muy sano. Bueno. Venga, mi amor. ¿No será que usted estos días va y se queda en la casa de mi mamá? No, muchas gracias, pero no, mi amor. Yo te espero en la casa del poblado. Porque esa es mi casa, tu casa, es nuestra casa. Allá es que te voy a esperar. Si escucha, mamá, ¿cómo habla mi esposa? Si escucha. Me gusta, Pato, que tenga conciencia que es la señora de Pablo. Sí, señora. Bueno, mi hijo, el divino niño Jesús de Atocha me lo ilumine y me lo cuide. La virgen lo cubra con su manto. Adiós, mi hijo. Vamos. Vamos. Dios lo bendiga. Buenas noches. Vengo a entregarme porque soy una persona que confía plenamente en la justicia de su país. La virgen me lo proteja, me lo cubre con su manto. Ah, ese, ese peluche nunca habla, pero cuando habla, habla hasta por los codos, hermano. Sí, hombre, demasiado. ¿Y lo hace bien o no? ¿Se sabe algo así? Que 32 cristianos se escaparon, 3 volvieron y ahí viene el cuarto hermano, ¿cómo le parece? Eh, qué hombre, Pablo. ¿Cómo está, señor? Te llamaría Primo, hermano. Eh. ¿Sabes? Como te quiero, hueón, ¿eh? Está bien. Extraño, claro que estoy bien. Me iba a dar solo que... Bueno, ocurre, Primo, decidió que ni en chiste de día le estuvimos ahí gritando como López. No escuché nada, hermano. Pues imagínate que me iba a escuchar con la mierda en el que estaba. Ah, pero si lo hubieran querido matar, lo matan, ¿o no? Pues sí. Pero también sirvió para que las personas que estén pensando en hacerme algo, ya sepan con quién es que se están metiendo. ¿A usted le olvida que yo fui su promotor, hombre Pablo? Pues no, señor. Ni me ha faltado, al contrario. Antes yo le he estudiado esto muy agradecido. Por eso le digo al Guacil, deje de ser tan terco, vengase a trabajar con nosotros, ¿cierto, Gonzalo? Claro, ágale. Después de ver sus resultados como narco y aquí en Canadá, hombre, no, mejor no. Yo prefiero seguir volando abajo. Pero gracias, señores. Gracias. No los molesto, man. Hasta luego, algo así. Hasta luego, hombre. Sí. Hasta luego, padre. Hasta luego, señor. Acá, rápido, hombre, que yo no me quiero ir. Yo tendría hasta pulgas de hermano en este lugar, vamos. Yo sí quisiera saber cuál es el juez que tuvo las pelotas de no aceptar el billete. No, es para que usted vea que todavía habemos personas honestas y decentes en este país. El que no tuvo nada de esto fue el hermano que recibió billete y todavía quería más. Hágame el favor. Por eso fue que al otro le tocó declararse impedido. Es que definitivamente ese peluche es un genio, es un berraco. Tiene cara de bobito, pero es un berraco. ¿Y cuántos billetes fue que le dieron o qué? ¿Esto para qué quiere saber eso? ¿Por qué quiero saber? ¿Me va a colaborar o qué? ¿Cómo? Es que me va a colaborar o qué. ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Fuerta! ¿Qué, patrón? ¿Nos vamos? Abre, pues. Excelente, patrón. ¿No nos fuimos? Gracias, amigo. ¿Qué, yo, patrón? Háganle. Hasta luego, amigo. Se va muy bien. Eso, locos. Eso, amigo. Dale. Buenas tardes. Quiero que quede claro para ustedes... Yo no entiendo, hermano, porque en la cárcel no hace algo tan rico. Yo la voy a casa. He escuchado, me lo sabes. Hay irregularidades de toda índole. Empezando por las amenazas que llegan a mi casa, el descarado robo de un automóvil de mi propiedad, que no sabemos si tiene que ver con el caso, pero seguramente, así como la intimidación contra los detectives encargados. Por no hablarles de las mañas de las que estos señores se valieron para conseguir que el caso fuera trasladado a otra ciudad, donde seguramente su terror y su dinero lograron lo que aquí no lograron. Por todos estos motivos, esos señores se encuentran en la calle. Disculpe, doctora. Por eso quiero aquí frente a ustedes, señores periodistas, públicamente responsabilizar al señor Pablo Escobar y Gonzalo Gaviria de todo lo que me pueda pasar a mí, a mi integridad física y a cualquier miembro de mi familia. Muchas gracias, Fernández. Tanta perseguidera, toda esa inteligencia para nada, pues. ¿Sabes qué, Gregorio? Las cosas en este país no van a cambiar, porque la gente con poder y plata hace lo que le da la gana. ¿Y entonces? Imposible que Pablo Escobar no la vuelva a amarrar. Cuando se ocurra, lo vamos a coger. Hola, ¿cómo te fue? Vengo mamado. Ya abajo, ¿listo? Ya te abro que te tengo unas súper sorpresas. No, 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 no. ¡Ahora sí, mamá! ¡Vale! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! 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 Esas también se mandan a reparar a los Estados Unidos. ¿Y esas así tan viejas sí tienen arreglo? Pues, patrón, las más viejas no se reparan. ¿Y estas entonces qué las venden? Pues la verdad, verdad, eso no sirve para nada. Sirve que no las venden más baráticas, ¿sí o no? ¿Pero si crees que allá nos van a creer que estas llantas van para reparar, hombre? No, pues allá no, pero acá saliendo sí. La idea es que una vez las llantas lleguen allá, nosotros demos la orden de que las boten a un basurero. Y después mandamos la contraorden de que alguien vaya y las recoja en el mismo basurero. Y ya. ¿Cuántas le copiaron al fin entonces, peluche? ¿Seis kilos? Más no porque se vuelve sospechoso. Sí, por seis kilos son seiscientos kilos, Gonzalo. Venga, peluche, ¿y no será que le podemos meter los ocho kilos? No, Paula, esto solamente le caben seis kilos, ya le dije. Métaselos, métaselos, hombre, que nos da ochocientos, estamos cerquitica de la tonelada, ¿sí? Doña Graciela, ¿cómo está? Mire, habla con Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Pablo? Claro que me acuerdo, ¿quién no se va a acordar de un hombre como vos? ¿Tú, Pablo, es que no me vas a saludar o qué? ¿Es que no te da alegría o sos muy tímido, decime? Claro que sí, mi señora, encantado. La estoy llamando porque yo le quiero plantear un negocio. ¿Ah? No, que le tengo un negocio. Pintala, que yo te ponga los bordecitos. ¿Usted se acuerda, doña Graciela, de la amiga mía que nosotros hablamos el otro día? ¿Qué día de ella? Blanca, ¿se acuerda de Blanquita? Aló, 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 es que no estoy entendiendo nada. Mejor, no está, señora. Mire, doña Graciela, que nosotros, mi primo Gonzalo y yo, le tenemos un negocio. Nosotros queremos enviarle a usted una mercancía hacia los Estados Unidos. A ver si usted nos colabora, nos la recibe y la vende allá en Miami. ¿Mercancía cuál? Pues, doña Graciela, de aquella, de aquella. ¿Aquella cuál aquella? ¿Sabes qué? No te estoy entendiendo nada. A ver, doña Graciela, a ver si me entiende. Escuche, ¿se acuerda la amiga mía Blanquita, se acuerda? Que yo se la presenté. Que ella, ¿cómo le digo? Que ella es toda ella Blanquita, de tel Blanquita, ¿se acuerda? De Perú, ¿se acuerda que era peruana y que era muy chistosa? Mira, Pablo, vos conoces una cosa de tecnología que se llama teléfono satelital. Sí, sí, algo he escuchado. Pues, entonces, averíguate bien, te compras uno y cuando lo tengas me llamas. ¡Vamos! ¡Va! ¿Sabes qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos una persona que la orden es que saque esa llanta del aeropuerto con la excusa de que se van para el basurero. Y tenemos otra persona que le hace un seguimiento a las llantas y a la mercancía hasta que la recupera. Entonces, nosotros, en este momento, ya la recuperamos. Entonces, lo que necesitamos es que usted, doña Graciela, nos diga dónde quiere que se la coloquemos, a ver si usted de pronto nos puede dar una ayudita con el tema de la distribución. Porque, sinceramente, pues, ni mi primo Gonzalo ni yo tenemos ni experiencia ni contactos algunos con el tema este de la distribución. ¡Qué ingenio! ¡Vos sos un berraco! Esos policías gringos deben de estar morados buscando eso. ¿Te imaginas? ¿Si nos ayuda, Gracielita, o qué? Con una condición. No sé, no sé quién hará. Te comprar un aparato de esos o te llevas ese, te lo regalo, lo que querás. Pero mira, Pablo, vos a mí no me volvés a llamar de un teléfono normal a hablar de esas cosas. Y aquí en Estados Unidos eso es gravísimo. Pablo, pero hablando de regalitos, Gracielita, le trajimos unos bocadillitos. ¿Cómo es que se llama? Muchas gracias, muchachos, muy queridos. Señora, hay unas achiras también. Ah, qué bueno, a mí me encantan. Con esas achiras, hermano, si yo me las cogí. ¿Quién se hubiera imaginado viéndote a vos con esa cara de yo no fui cuando llegaste con el alguacil? ¿Te acordás, Pablo? Y ahora, metiéndole coca a los gringos hasta en la basura. Bueno, Eliezer, mire, nosotros vamos a comenzar por infiltrar a estos bandidos. Es gente muy peligrosa que nos tiene caminando en las pestañas. Eliezer, esa gente nos vio la cara. Y la presión de arriba es mucha. A nosotros nos están pidiendo que hagamos esta vuelta muy rápido. Usted sabe que estos criminales crecen como la espuma y... Pues por eso ha sido tan difícil llegar últimamente a ellos. Pero le repito, Eliezer, ojo. Ojo, porque además son gente muy lisa. ¿Qué? ¿Se le mide o qué? Vea, si no es por esta alma caritativa que apareció, allá estaría yo con todos los jotos para quién sabe dónde esperándose y quién sabe qué permiso. Amigo, Pablo Emilio Escobar que viniera. Gracias, joven. Dios lo bendiga, ¿oyó? Venga, usted reciba esta plática, pues, por la carrera y esta propinita también por haberme hecho el favor de recoger a mi mamá. ¿Sí? Patrón, ya sabe, puede contar conmigo para lo que necesite. La ganó será que usted de pronto me podría colaborar con ella, a favor de pronto usted venir en su carrito todos los días, estar como pendiente de ella, preguntarle de pronto qué necesita, sacarla a donde las amigas o a que haga mercado, ¿sí me entiende? Claro que sí, sí señor, cuente conmigo. Verdad. Hombre, muchísimas gracias. Y yo le cuadro a usted una mensualidad y ahí arreglamos como vayamos conmigo. Ah, bueno. Eliezer. Listo, Eliezer. Entonces le recomiendo mucho a la cucha. Bueno, sí señor. Tenga de cuenta que es la suya. Gracias, amigo. Venga, señores. No, muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí explíqueme exactamente qué es lo que está pasando, Gonzalo. ¿Qué es exactamente lo que está pasando? Pues que a Graciela no le está llegando la mercancía completa. Parece ser que el tipo que la recogió allá en los Estados Unidos se la está robando. Pero a mí lo que me tiene preocupado es cómo me enteró que dentro de esas llantas hay mercancía, Pablo. Eso fue que se nos torcieron los mecánicos del taller de reparaciones aquí en el aeropuerto nuevo. ¿Y entonces? Yo tengo una buena idea. No sé cuál será. Pero eso sí hay que bajarse de buen billete. De buen billete, eso viniendo de usted es una fortuna, entonces. No, 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 no. Se quebró la empresa. Sí, Pablo, deja decir huevonadas. En serio, estoy hablando en serio. Vos no que querés ser una empresa grande. Vos no que querés ser gerente de una gran empresa. Y entonces... Pero, comprens, ¿qué es lo que está pasando? Aviones. ¿Aviones qué? Compramos aviones. Comprar aviones no. Compramos aviones, hermano. Vamos a ser grandes. Vamos a ser los líderes en los negocios. Pensé en grandes, hombre. Pero yo no me enloquecí. Pablo. Usted y yo, grandes. Ay, mi nieto está hermoso, ¿cierto? Sí, sí. Esos son los mamíes. ¿Qué, qué? ¿Tenemos gases o qué? A ver. Uno tan bello. Pablo, el niño ya nació. ¿Puedes seguir, por favor? Pablo. Pablo, es un varón. Es remoso. Todo es rico. El tico nació bien. Mi primer hijo es un hombrecito. Hombrecito. Te felicito, Pablo. Hombrecito. Nació sanito. Pesó 3.750 gramos. Y la patica bien, ¿está bien? Sí, sí. Muy paquete. Sí, quiere un amor. Un parto muy bonito. Que sí, quiere un amor. Pero cuidado, ¿viste, Pablo? Claro. ¿Qué significa esto, Eliezer? ¿Usted a quién cree realmente que nosotros estamos persiguiendo? ¿A Escobar o a su mamá? Bueno, pues, este es un proceso largo y delicado, ¿no, señor? Y se requiere de tiempo. Además, yo pienso que vamos por buen camino, ¿o no? ¿Usted sabe qué está haciendo Escobar ahorita? Pues, el hombre debe estar muy ocupado porque lleva días sin ir a la casa. Pero créanme que si tiene alguna vuelta grande que hacer, algún negocio importante lo va a parar. Porque el hombre acaba de ser papá. Vean, Escobar es un tipo muy astuto. Pero ni siquiera se ha dado cuenta de las grandes fallas que tiene su esquema de seguridad. Desde arriba no están diciendo que Escobar va por algo grande. Bueno, váyase. Váyase y más le vale que regrese con algo que valga la pena. Permiso. Bien pueda. ¿Cuál es el negocio, hombre? ¿Ustedes qué es lo que quieren comprar? No, no, nosotros comprar, no queremos comprar nada. Nosotros lo que necesitamos son socios capitalistas e inversionistas para un proyecto nuevo que tenemos en la ciudad de Medellín. ¿Y qué tipo de negocio es, hombre? Estamos haciendo exportaciones a los Estados Unidos. ¿De qué? ¿De qué estás exportando? Bateria prima de la industria de la farmacéutica, hombre. Mira, hombre, Gonzalo, yo te hacía una cosa. Yo en el momento no tengo plata para invertir. Y es que Jerónimo no se quiere ganar el 30%. Asegurado. Fijo. En cuestión de días. Se lo puede ganar usted, sus primos, sus tíos, su familia, sus amigos. Todo el que quiere invertir. Es que los necesitamos a todos. Y esto es lo mío, hermano. Todo esto. ¿Qué? Junto con lo que aportó la familia Jaramillo, la familia Restrepo, los Amayas, ya. Ahí tenemos un buen capital, ¿no? ¿Y esos son qué? Fajos de billetes de cuánto de un dólar. Oiga, este. De 50 dólares, revisarlos, ¿puedes contar? ¿Qué tal? No, qué bregada con usted, Gonzalo. Para recolectar un poco de plata, ¿entre cuántos socios somos? ¿Seis? ¿Y es que vos pensás que no hay facilidad recolectar esa plata sin decirles para qué o qué? Todo el mundo sabe para qué es Gonzalo, ¿no? Digamos mentiras. ¿Y lo suyo, hermano? ¿Lo mío qué? Pues, su billete, la parte suya para el negocio, ¿dónde está? Toque aquí. Venga, vale, vale. Dale, ¿qué pasa? Ahí está mi inversión. La cabeza. Mis ideas, el ingenio, ¿sí me entiendes? No, 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 no sé. ¿Vos pretendés negociar con el billete de ellos o qué? Pues claro, así tienen que ser. De esa manera, si nos reventamos, se revientan ellos, ¿no yo? Este renacimiento espiritual de tu hijo, Emilio Escobar Urrea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Una, dos y tres. Me lo comí. A ver, 100 papitos la comida. Ay, Dios. ¡Aló! Doña Graciela. Vea, el pájaro ya lleva en el aire aproximadamente dos horas, entonces yo no creo que demore en llegar. Ah, bueno, tranquilo, nosotros estamos aquí entretenidos jugando mientras esperamos. Yo le mandé 100 encomiendas para empezar y para que veamos entonces cómo nos va. Ah, pues qué, nos va a ir divinamente porque aquí no hay que ser tuerza, relajate. No, 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 yo estoy relajado, doña Graciela, yo estoy tranquilo. Y cómo no, se te nota en la voz, estás muerto de miedo. Dejá de ser bobo, mira, a mí la primera vez me pasó igual, pero después me di cuenta que yo iba a ganar y me fui relajando, fresco. Bueno, entonces quedo muy pendiente. Hasta luego, doña Graciela, gracias. Bueno, suerte y muerte. Otros bien, vení para acá. Pablo, Pablo. ¿Dónde yo? Acá, con el niño. Pablo, Pablo, gracias a mí. ¿Dónde me hago? Aquí, aquí con la mamá primero. Con la mamá. Eso. Muchitas, hágame el favor, que me pones allá. Sí, y deja esa bolsita por ahí escondidita porque no sea tan maluca. Oiga, muy bonito todo esto que organiza. Dios le pague eso, Dios le pague eso. Está muy bien. Hola. ¿Qué más? Qué bueno que hayan alcanzado venir. ¿Qué más, hombre? Eliese. Señora. Hágale, pues váyase tranquilito, ya deje eso ahí. Sí, y no necesita que la ayude. No, 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 váñase para su casa, vaya. No, vaya, Dios le pague, vaya tranquilo. No, vaya, Dios le pague, vaya, Dios le pague, vaya, Dios le pague. No, vaya, Dios le pague. Ay, Venga. Ay, mi corazoncito, que su papá va a hablar. Tengo para todo. Aló. Sí. Muchas gracias. A este es que es igual. Venga, muy bonito el carro, hombre, lo felicito. Muchas gracias, Jerónimo, ahí está la orden cuando lo necesite. ¿Vos te puedes comprar uno igualito mejor con lo que te ganaste o no? Venga, Jerónimo, es que yo quería preguntarle a usted en qué va lo de nuestra filiación al club. Pero hombre, hay un problema con eso. Yo estoy averiguando aquí en el club y por el momento no están recibiendo nuevos socios. ¿Fue que no nos aceptaron los papeles o es que no los quieren aquí? Decime la verdad. La verdad es que no le interesa. No le interesa. O sea, ¿les interesó cuando servimos para multiplicarles el poquito capital que les quedaba? Ahí sí éramos amigos. Ahí sí mi plata les servía. Pero entonces cuando se trata de que nosotros queramos tener un momento de esparcimiento aquí con usted en el club social, entonces ahí sí no les servimos. No somos amigos. Bueno, muchas gracias igual. Pero hay que... Un momento por estar aquí. Gracias, Patricio. Bueno, pues, pero ¿cuál es el misterio, a ver? ¿Con cuál misterio? Ningún misterio. ¿Tanto misterio? ¿Qué? ¿Sí le gusta? Sí, pone una casa muy bonita. Sí, es que yo estaba pensando que ya con Emilio pues la familia se creció y mejor encontrar un lugar más cómodo, ¿no? ¿Cómo sí? ¿Está pensando en comprarla? No, no, no. No, esta ya la compré. ¿Qué? ¿Usted ya compró esta casa? ¡Ay, Pablo, no! ¡Gordo! ¿Pero qué es eso, mi amor? ¡Ay, no! ¡Ay! No quiero quién es esta bechiza de casa. ¡Chito! ¡Ay! No, pero qué sé. María Gordito, gracias. Sigue como está todo el mundo contento. No, es que así tiene que ser, Mireya, porque es que todas las personas tienen derecho a una Navidad digna y feliz. Dios, Pablo, gracias por la fiesta. Venimos a la vida muy rara. Claro, claro, y se ha disfrutado. ¡Ay, gracias! ¿Tobes? ¿Qué pasó? Patrón, no, yo le voy a decir algo, pero usted está... No, 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 dígame, 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 ¿qué? A la señora esa que salió diciendo que usted ha salido de la cárcel haciéndonos de qué trampas. Sí, la jueza Magdalena Espinosa. ¿Qué pasó? Me la pillé estrenando carro feliz. ¿Ah, sí? No, usted no se preocupe por eso, que yo me encargo. Vaya, disfrute la fiesta, que también es para usted. ¡Feliz Navidad! Que terminen de disfrutar de la fiesta. Vaya, hermano. No pavicio, ¿no? No es pavicio. Para la familia. ¡Amigo! Más. Ay, qué más agradecida contigo por este regalo que me dices. Con todo el cariño. Me agradece, me encantó tanto. Con mucho gusto. Que el Señor te bendiga. A usted también lo mismo. Gracias, feliz Navidad. Gracias. Entonces, bien o no. ¡Feliz Navidad! ¡Disfrute! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Porque más tarde, más que adelante, era el fracaso. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ya, si no llegas, te estamos esperando hace rato. ¿De dónde venís? Aló, yo estaba visitando los barrios. Las personas necesitabas que les voy a dar unos regalitos, unas bobadas. ¡Feliz Navidad! Si fueras inteligente, te cambiabas esa camisa, te bañabas, te echabas loción, te refregabas vino o alguna cosa. Anda, que estás oliendo a chimpotas y a todo tu cuerpo. ¡Lámbiate! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Lámbiate! ¡Peluches, hijo de homi! ¿Cómo que no? Se importaba directamente desde la fábrica de manizales. Piñones milimétricamente ajustados. Tubulares vulcanizados. La carimañola sí se la debo porque le mandé a hacer un diseño especial para usted. Y el uniforme de ciclista profesional que se lo van a traer desde Italia. ¡Ay, María, manito, peluchito, qué sorpresota, hombre! Muchas gracias, oye, peluchito, muchas gracias. De verdad le gustó. Pues que, ¿qué crees? Vaya y pruébenla. Ah, no, manito. No, mañana, sí. Mañana es que me da pena aquí con la Vivianita dejarla bailar sola. Sí, mañana, mañana la pruebo. Ah, sí. Gerson. Gerson. Gordo, venga, yo le presento. Él es Marco. El que yo le comenté que tenía un tío que se cayó, que se molestó la cadera, que no ha tenido cómo operarse. Ah, hombre, Marco, qué vaina de sobea. Yo le voy a entregar a usted este paquetico para que usted le entregue al tío suyo para la cirugía. Cualquier cosa que usted después necesite, en terapia, fisioterapia, lo que sea, usted se comunica con mi esposa o conmigo y con mucho gusto cubrimos todo el tratamiento de su tío. Gracias, patrón. Lea Walter, yo le voy a entregar este puchito para que usted mande a reparar su tractor, pero además quiero que se lleve esto para que aproveche y se compre un tractor nuevo y así queda usted organizado y puede montar su propio negocio. Muchas gracias, patrón, gracias, como me gusta. Ay, hasta luego, que Dios me lo bendiga, mi amor. ¿Qué es eso tan divino, mi amor? Ay, bendito sea el Señor, que nos permite como colaborarle tanto a la gente. Sí, sí, patrón, es que para mí es muy importante, de verdad, poder compartir toda esta riqueza con amigos y vecinos que de verdad... Sí, porque es mío. ¿Usted por qué está oliendo así? No sé cómo. Maluco, como a perfume barato. No me lo ocurre, patrón, lo que pasa es que con tanta abrazadera con las personas le vamos como pegando los dolores. Siga, amigo. Ay, ¿qué es eso que está pasando? Ay, ¿cómo así? Dios mío. Ay, se han robado mi carro. Señor, si estoy... Ay, entrate al juez. Ay, entrate al juez. Me he preguntito. Entrate y no me mides. Entrate al juez. Me he preguntito. No me mides. Entrate. No me mides. Daloso, ¿o qué es? ¡Gerson! ¿Es yo? No, seré yo. No, esa es mucha berraquera de carro, primo. ¿Sí le gusta? Ah, que sí me gusta. No, ese ya está pero increíble, Pablo. ¿Qué, suyo o qué, primo? No, yo apenas estoy ahorrando todo un igualito. Pero, Gonzalo. De ayer. Yo le voy a entregar a usted la llave de este carro con la condición de que usted se comprometa aquí delante de la familia de que va a ser un muchacho responsable, serio, y que no se va a poner a pendejear con los amigos cuando se haga estrenarlo. ¿Cómo así, manito? ¿Usted me está regalando este yami? ¡Mami! ¡Ah, manito! Muchas gracias. ¡Ey, vení! Vení, Vivianita, súbite. Súbite, súbite. Venga, la llave de ella. Cuidado, no te lavas. Entonces, en todo este tiempo, lo único que usted ha averiguado es que Escobar compró casa nueva, pues. Pero, por lo menos, inventate algo. No es que tenemos que coger los bandidos Escobar Gaviria. ¿A nosotros qué nos importa si la mamá es capaz de hacer mercados y su hermano se puede levantar de una novia, hombre? Mira, Eliezer, ¿sabe qué? Usted queda fuera de este caso. Y para no poner en riesgo la operación, lo mejor es que se vaya de la ciudad. ¿Qué opinas, pues, Vivianita, de nuestra nueva carroza? Es hermosa, me encanta todo, me encanta cómo se ve el techo. Sí, te vas a lo del techo. Yo no tenía ni idea, Vivianita, que sea... Ah, Vivianita. Todo se ve hermoso. ¿Sí te gusta? Nosotros dos de acá, siento meras cositas. ¿Me lo juras? ¿Sabes qué? Te amo. Vivianita, vos no me habías dicho que me amabas nunca. Te amo, te amo. ¿Me lo juras, Vivianita? Te lo juro. No, Vivianita, ¿sabes por qué? Porque yo también te amo, Vivianita. Te amo demasiado, te amo demasiado. ¿Sabes qué? Mira, mi hermano Pablo me dijo que aquí trajera al amor de mi vida y que pidiéramos un deseo y verás que esta relación... ¡Abajo, pues! ¡A ver, pues! ¡Ay, no! ¡Afuera, pues! ¡Afuera, pues! ¡No! ¡Afuera, calmarlo, pues! ¡Calmarlo, pero! ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa? Vos no sos el que... el que trabaja en la casa llevando y trayendo a mi mamá para todos lados. Déjala confiancita, pues, Piro, que te cayó fue la ley. ¡Ay, no! ¿Me estás bromeando, verdad? Ah, no, es que me ves chimbiando, ¿qué? Es 24 de diciembre, nos vamos a tirar esta fiesta. Mira, todo tiene que ser alegría. ¿Por qué no? ¿Por qué no te tomas un chorrito conmigo? Yo te lo invito. Sí, Gerson, Gerson, se lo... ¡Ah, pelado! Yo me tomo el trago que yo compro. No el que me regalan. Es que me diste cara de limosneo. ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Gerson, Gerson, Gerson, yo no quiero que me hagas nada! Y ahora sí me vas a explicar por qué andas en un carro sin placas. ¿Qué placas? Mira, te juro que el carro tenía una placa de papel ahí. El carro es nuevo. ¿No te das cuenta? Si quieres, entra y olerlo. Es verdad, se lo acabaron de regalarle a mí. ¡Te callas, perra, que con esto sí hablan! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Aquí, muy paro! ¡Ay, no! ¡No, no, no! A ver, para arriba, para arriba, pues. ¡Para arriba, ahí está, subíte! ¡Ya te callas! ¡Pero mira a tu marta! ¡Yo no quiero que te vayas! ¡Me hagas que te callas, me iba! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Buenas tardes caballeros, me permiten por favor los documentos del vehículo, son tan amables Yo realmente lo conozco a él, es por mi hermana, ella sí es muy cercana a él ¿Y cómo se llama su hermana? Mireya Hermano, esa droga es lo peor que hiciste, esa joda lo va a consumir a usted Nosotros estamos trabajando en esto, es para dejar chirretes a los gringos Hermana es peluquera, doña Paty O sea que ya está mutilando a Pablo Pues que yo creo, o yo siento, que Pablo anda con otra vieja Hombre, don Samuel, usted mejor que yo sabe que todo en esta vida tiene su precio Usted dígame cuánto cuesta y empezamos a negociar los dos Piénselo muy bien, porque seguramente la próxima vez que nosotros nos veamos la oferta no va a ser tan generosa Usted es aquí la patrona de esta casa, usted no es más que un igual, la un empleado Así que usted no tiene por qué estar hablando de mucho menos, de todo acá solos ¿Quiénes son todas esas vagabundas con las que usted anda? No existe en Colombia una empresa que le saque más dólares a los Estados Unidos que a nosotros No existe en Colombia una empresa que le saque más dólares a los Estados Unidos que a nosotros Pero no las almas Mi patria no cae, tropieza o respalda Se pone de pie, se limpia la cara Contar esta historia Mi patria no cae Una en mil veces Tropieza o respalda No la borres de tu mente Se pone de pie Por nuestros muertos Se limpia la cara Que cayeron de mi mente Nunca más Que no se vuelve de tu mente En honor a nuestros muertos que cayeron rudimente Subtitulado por Mike